¿Qué tal? ¿Todo bien, Diego? Sí, exactamente. Nosotros estamos trabajando en las escuelas, ya que el gobernador anunció que vuelven las clases. Y también desde el Ministerio de Educación nos volvieron a mandar el fondo que se llama... el fondo que está destinado, digamos, al mantenimiento de las escuelas, el PODEME, que se llama. Nosotros lo que hacemos es con ese fondo compramos parte de los materiales que nos va a llevar un poco la arregla de las escuelas y contratamos mano de obra y utilizamos mano de obra también de acá dependiente de la sanitaria, como bien decías, para ver todos los arreglos y pinturas de las ocho escuelas que están un poco bajo el mantenimiento nuestro. Nosotros previamente ellos nos juntamos aquí en la MUNI con las directoras y también hicimos entre Navidad y Año Nuevo un relevamiento bastante exhaustivo con la parte de electricidad de la MUNI y también la parte de infraestructura para definir cuáles son las prioridades y los avances. ¿O sea que no va a ser el único primario? ¿Van a ser cuántos en DESA con la intervención? No, todos. Todos vamos a intervenir, las ocho escuelas. Algunas en mayor o menor medida, algunas están mejor que otras. Claro. La San Martín está un poco más complicada con el tema de las humedades, por eso estamos trabajando fuerte ahí. También dentro de las escuelas estamos trabajando en varias. También la Conreo Villegas con el tema de plomería, que es lo más importante. Y obviamente que la Ñatita comenzando con las obras, comprando materiales y todo para la reconstrucción de la parte que está afectada por el siniestro. ¿Se calcula el número, el monto de la ayuda que se está brindando junto con este fondo y demás? Estamos gastando más o menos un millón doscientos mil pesos en pintura y imanes de obra para la pintura. ¿Para las ocho escuelas? Para las ocho escuelas, la Ñatita solo, estamos gastando dos millones más o menos un cinco mil pesos en total. Bien, o sea que en total dos millones. En total casi cuatro millones. Claro, claro que sumar el millón de la... Exactamente, casi cuatro millones en las escuelas este año de los fondos dependientes de la provincia de Córdoba. Claro, claro. Ustedes, digamos, ustedes lo administran con la mano de obra local. Exactamente, toda mano de obra local. Bien. Lo bueno es que nosotros estuvimos, nos juntamos con el... Apenas pasó el siniestro de la Ñatita y también por los temas de la rueda de las escuelas, nos juntamos con el director de infraestructura de la educación y gestionamos urgente el subsidio de tres millones de pesos casi para la reconstrucción de la escuela. Bien, bien. O sea que, digamos, la administración también va a ser, digamos, van a ser cautelosos también con lo que gasten, ¿no? Sí, vamos a hablar. ¿Cómo se llama licitaciones algunos? Sí, nosotros, todos los montos que nosotros tenemos acá, de los cuales disponemos, tratamos de estirarlos para hacer lo máximo posible. Hacemos las licitaciones, solicitamos casi 500.000 pesos de materiales y nosotros ahora, en el programa de hacer el programa municipal, que es la gente que está trabajando con nosotros, con personal municipal también, estamos haciendo los arreglos de los techos, las pinturas, etc. Y para la añadita, hoy sale, hoy mando a compras el pedido para toda la mano de obra de la añadita, que ahí es una obra grande, que ya tengo la reglas aprobada y todo. Eso va a ser, digamos, un monto mucho más delegado, aproximadamente 800, 900 pesos. Bien. Bueno, sé que se está invirtiendo, digamos, en educación, bueno, en una posible vuelta a las aulas, porque no está, digamos, asegurado la fecha de ingreso. Sí, no, pero nosotros queremos tener para allá, para mediados de febrero, ya avanzado con el tiempo. Bien. Si bien se van a abrir lo mismo, ¿no? Los docentes van a abrir, la institución tiene que estar en condición, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, para esto se requiere más personal, eso le voy a preguntar también, porque yo vi dos personas recién trabajando en primario San Martín, pero, digamos, son ocho escuelas, así es importante, digamos, el trabajo que tienen que hacer. Sí, pero también, entre algunas otras escuelas, están trabajando en San Martín, específicamente están trabajando afuera, en el techo, pero estamos trabajando tanto en la parte del este como en la parte de infraestructura, con más personas adentro de las escuelas. Claro. O sea, que personal, ¿cuánto, más o menos, también invierte ahí el área? Sí, yo creo que están trabajando unas 15 personas en la escuela. Eso también, hay que decirlo, genera puestos laborales y es como un área social que tiene el área, ¿no? Sí, y siempre nosotros, trabajando nosotros con personales de acá, al igual que en Casa de la Rioja, al igual que en todas las obras que tenemos en este momento. Bien. Juanjo, te quería preguntar, ¿esto es un área social que tiene el área, que le da trabajo, digamos, un área social también que tiene el área, que le da trabajo a jóvenes que lo solicitan? ¿Cómo es la...? Sí, nosotros siempre lo hacemos a través de la oficina de empleo, llamados a, digamos, a personas que nosotros vamos necesitando que están en el rubro. Sí. Por ejemplo, no sé si están enteros, pero salió una convocatoria a través de un formato de Google, del Facebook de la oficina de empleo, para el trabajo en Casa de la Rioja. Nosotros nos requerimos en este momento cuatro hombres y dos, y creo que tres mujeres, para algunas tareas así. Entonces, le solicitamos la oficina de empleo, la oficina de empleo nos da como un banco de personas, de las cuales seleccionamos un poco los antecedentes y la experiencia, y a partir de eso armamos equipos, en los cuales, obviamente, que hacemos un contrato, y armamos equipos para ir trabajando en las escuelas. El requerimiento, por ahí, más importante, es que tienen que tener facturas y ser inscritos a tener uno. Eso es importante. Claro. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero, por contarnos. Bueno, esta previa de la vuelta a las aulas, ¿no? De poner todo en condiciones, con mano de obra local. Muchas gracias. Gracias, Odio. El ingeniero Juan José Giraudo, entonces, para el móvil de mañana de radio, estamos compartiendo imágenes, precisamente, del trabajo que estaban realizando esta mañana temprano, aquí en una de las aulas del primario San Martín, y luego los chicos que estaban trabajando aquí, el personal se mudó al jardín San Martín. Bueno, estamos compartiendo imágenes en directo, entonces, de la vuelta a las aulas. Un sistema dual, presencial, virtual. Lo cierto es que General Leza, con cuatro millones de pesos aproximadamente, se está invirtiendo, entonces, para acondicionar instituciones educativas. Gracias. 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 Gracias.